Desde que el virus te llegó, Raycon City ya no es lo que era Ninguna manera de parar, hombre, la llana de control a lo que vive afuera Me llamo Leon S. Kennedy, para hacerle frente a lo que ha de venir No pienso morir, ya no llenes mis y paso por encima como Zeppelin Una llamada me llevó al sitio menos deseado de la tierra Que me quiera en lo muerto, quemándome vivo, enterrado, me importa una mierda Tengo habilidad, mato a mi rival, no me van a parar dentro de una celda Una pesadilla se desatará, la corporación ha centrado una guerra En el camino con más motivos que balas Pienso acabar con la plaga, si piensa que van a controlar mi mente, pues la llevan clara Y no me paran, si mi pistola dispara, saliendo con vida, con Ashley, con nada No tengo miedos, apaga la luz, escribo el peligro con mi recortada Tres un beso, sombras perdidas Tres un beso, sombras perdidas Tres un beso, digas si mueres el beso mejor El futuro de Ashley depende de mi Y se acerque los que quieran, que los muerto a mi manera Tres un beso, sombras perdidas Tres un beso, sombras perdidas Tres un beso, sombras alinas Tres un beso, una plaga que ha manipulado mentes Tres un beso, no se convierte, pero gana el más fuerte Ashley, quédate aquí, que van a venir y le doy más kill Puedo solo, pero vino Dragir Adagun contra Illuminati Salazar, tu destino no será al azar Si mi killer te aniquilará, como hizo con Jack Ni tu mutación te podrá salvar Puedo porque no tengo miedo a morir Si sobrevivir, porque lo viví Esa moto sierra, vuela, pero yo la esquivo Como esquivo las hermanas, vela, mi brava Va a sonro en la muerte como quiera, páramé Páramé, no creo que nadie puede No hay que causer, manda 35 sentinelas Pónganse a cortejo No me dais, esquivo y mato con mi Red Knight No te tengo, tengo madera de crack Con mi Black Knight, los dejo muertos Muertos, el gobierno está en lo cierto Han mandado al militar Con más habilidad al infierno Detrás de ti, imbécil Las obras perdidas De la infección Vives o mueres El futuro de Ashley Depende de mí Que se acerque a los que pideran Que los muerto a mi manera Sombras perdidas De la infección De la infección De las heridas Una placa que ha manipulado mente El sueño se convierte Pero canal más fuerte Gracias por ver el video